El gobierno colombiano anunció el lunes que extenderá el cierre de sus fronteras en un intento por contener la pandemia. El gobierno nacional tomó la determinación de extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero de 2021. El cierre de los pasos fronterizos, terrestres y fluviales fue decretado el 16 de marzo, diez días después de que se detectara el primer caso del virus en el país. Colombia tiene conexión terrestre con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Quedan exceptuados las situaciones o los casos de fuerza mayor, caso fortuito, la situación de emergencia humanitaria para aquellas personas que deben ingresar o salir del territorio nacional y, por supuesto, carga y mercaderías. Fuertemente golpeada en su economía, Colombia relajó en septiembre el confinamiento estricto que impuso el 25 de marzo, aunque el virus sigue circulando. A mediados de ese mes también se reabrieron los viajes comerciales. Colombia es el tercer país con más casos de coronavirus en América Latina y el Caribe y el cuarto con mayor cantidad de fallecimientos en la región.